¿Por qué el malaj, la primera vez que le dijo a Abraham Bata no le hagas agitar a tu hijo? ¿Por qué ahí no le dio la verajá? ¿Por qué esperó solo la segunda vez? Perashat veyera Esta perashashen le ordena a Abraham Avinu que haga que date Yitzhak Sacrifique a su hijo Yitzhak como ofrenda para Hashem Abraham Avinu sin dudar, se levanta el otro día tempranito, prepara a su burro, corta madera Va al lugar donde estaba destinado por Hashem Arma un altar, pone a su hijo, lo ata, está preparado para hacer el yejitá Cuando le aparece un malaje y le dice a Abraham No le hagas yejitá a tu hijo Ayer ya se dio cuenta que tenés irachamai, que sos temeroso a Hashem Abraham Avinu busca a su alrededor cuando ve a un venado Que estaba enroscado, atado en un árbol Lo agarra, lo sacrifica en el lugar de su hijo Se le aparece otra vez el malaj, el ángel de Hashem Y le dice a Abraham Avinu por este mérito de la mitzvah que hiciste hoy De que hiciste sacrificar a tu hijo Vas a tener verajá y vas a bendecir a tu descendencia Y así, etcétera, verajó, te digo Cabe preguntar ¿Por qué el malaj, la primera vez que le dijo Abraham Bata no le hagas yejitá a tu hijo? ¿Por qué ahí no le dio la verajá? ¿Por qué esperó solo la segunda vez? Después que Abraham sacrificó el venado Para contestar esto queremos contar un más Sobre Raúl Aries Levin Fue un Raúl muy famoso de la generación pasada Era muy conocido por su gesed, por su bondad Por su abat Israel que tenía El amor a cada yeudí, yeudí Una de las cosas que hacía por el amor a los yeudí Iba a la cárcel A visitar a esta gente que estaba deprimida Gente decaída Que necesitaba un aliento, una palabra buena El Iba lo fortalecía Le hablaba las palabras de Torá Ellos lo querían mucho y esperaban su visita Una vez un Shabbat, un cierto Shabbat Llegó Rabar y Levin a la cárcel Para visitar Todavía estaban los ingleses que dominaban Israel Estaba inglés Un soldado inglés en la puerta Le dice ¿Qué venís a hacer? ¿Cómo? ¿Vengo a visitar a los yeudí? Le dice Yo ya sé que venís a visitar a los yeudí Pero vos no sabés que ahí queda Hoy no se puede salir de las casas Te prohíbo entrar a ¿Cómo llegaste hasta acá? Te prohíbo entrar a la cárcel Dice ahí que también había Un guardia de Israel Y a los yeudí Le dijo al soldado de este inglés Pero mirá que vino Él lo hace esto por amor Que tiene acá de yeudí No es que está a trabajar El inglés le dice Callate la boca Yo sé que él gana plata por esto Esto es su parnazá Él viene y le pagan por esto Por eso viene Salí de acá Le dice a Rabar y Levin Bueno Rabar y Levin Empieza a pensar ¿Qué hago? Me están esperando adentro Empieza a dar vuelta Alrededor de la cárcel Cuando encontró Que había un lugar Que tenía la pared Un poquito más bajo Entonces empezó Con su edad avanzada Tratar de trepar La reja Para poder entrar A visitar A la gente que necesitaba Que lo visite Cuando yo vio esto El inglés El soldado inglés Le dice Rabar Puede pasar por la puerta principal Le preguntó el yeudí Que estaba ahí ¿Cómo? ¿Me dijiste recién que no? Dice Yo pensé que él venía Porque tenía Un trabajo De venir a visitar Pero cuando vi Que yo lo eché Y no se fue Se quise Que no es un trabajo Porque sería un trabajo Apenas lo eché Se tenía que ir Ah Baruj Hashem Ya está No tengo que hacer mi trabajo Estoy patur Estoy exento Pero él fue A buscar la entrada Quiere decir Que esto lo hace Por amor A ir a Yeudí Por eso lo dejo pasar Volvamos a nuestra pregunta ¿Por qué Hashem Recién lo bendijo a Abraham Después que hizo Shechitá al venado? Respuesta Antes que buscó El venado Para hacer Shechitá Todavía no acá Abraham no demostró El amor Que tenía Hashem Es verdad Hashem le ordenó Que haga Que da Titzhak Que sacrifique a su hijo Es verdad Él lo iba a sacrificar Pero puede ser Que por un orden de Hashem Todavía no demostró Acá el amor Que tenía Hashem Cuando termina Y el ángel le dice Basta Abraham No le hagas Shechitá A tu hijo Y Abraham vino Igual quiere hacer Shechitá Y agarra al venado Y piensa como si fuera Que está sacrificando A su hijo Como dice el Midrash Que Abraham vino Cada acción Que hacía en el venado Pensaba Esto lo estaría haciendo Con mi hijo Acá demostrate El amor Que te dé para Hashem Acá demostrate Que querés seguir Tenías toda la gana De hacerlo Porque si no Cuando el malaj Te dijo Basta Abraham No lo hagas Se tiene que ir Escapando de la casa Mirá si se arrepiente Hashem El fuego Con el venado Demostró el amor Hashem Esto le trajo La Berajá Aprendámonos Aprendamos para nosotros Buscar el amor Hashem Hacer la mitzvot Porque tenemos amor Y ahí sí Hashem nos va a mandar Berajá Batzlájá Shabbat Shalom Shabbat Shalom Gracias por ver el video.